Vamos a cambiar un poco el escenario. El gobierno del presidente Biden también levantó la prohibición de venir a los Estados Unidos a viajeros de más de 30 países. Así que en los aeropuertos se han visto escenas de alegres reunificaciones de familias que no se veían desde hace más de un año. Y como nos dice Lourdes del Río en Miami, el país se prepara para abrirse al mundo. Hoy la alegría de los viajeros de países que no habían podido volar a Estados Unidos por el cierre de fronteras a causa del COVID era evidente, sobre todo al otro lado del Atlántico. Voy a ver a mi sobrino, aún no lo hemos conocido. No veo a mi hermana ni a su esposo desde hace dos años. Acá en Estados Unidos son los aeropuertos repletos, parte de la normalidad que comienza a verse en el horizonte. Se han abierto más de 30 países que están entrando aquí en los Estados Unidos. Más que nada estamos viendo Brasil, Reino Unido, Alemania, Italia, España, entre ellos. Y vamos a ver casi unos 140, 150 mil pasajeros pasando por aquí por el aeropuerto. Para poder entrar a Estados Unidos los adultos no solo tienen que estar vacunados, sino también mostrar una prueba negativa de COVID realizada a lo sumo tres días antes del viaje. Maravilloso, de verdad. O sea, como que la vida nos volvió a la normalidad. Realmente es buenísimo. Y la atención hoy fue buenísima, de verdad. Claro, con todos sus controles, ¿no? Claro. Con vacunas, la PCR, en todos los puntos. ¿Las colas están...? Sí, sí, se ve que había más colas. O sea, sobre todo los vuelos que vienen de Europa. Se espera que el impacto económico de esta reapertura sea muy positivo. Después de todo, en 2019, los visitantes internacionales gastaron 43 mil millones de dólares durante su estadía en Estados Unidos. Como signo de unidad, hoy los eternos rivales Virgin Atlantic y British Airways salieron desde Londres simultáneamente, representando el regreso a la normalización de los vuelos hacia Estados Unidos. Raúl Villarreal vino de Monterrey y por primera vez tuvo que presentar prueba de vacunación. Eso también ha cambiado para países como México a la hora de volar. Desde el aeropuerto no te dejan pasar, sino al atrás. Entonces, aquí en inmigración es lo normal, enseña tu pasaporte, dónde vas, cuántos días vienes. Lourdes se encuentra aquí con nosotros. Hay muchas preguntas, Lourdes. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con extranjeros que sí se han vacunado, esa es la regla, pero con vacunas que no reconoce los Estados Unidos o la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué va a pasar con ellos? Jorge, sencillamente no van a poder venir. Por ejemplo, la vacuna soberana de Cuba, la de Rusia, son unas de las que no están aprobadas. Entonces, se da un fenómeno en particular. Por ejemplo, un país como Argentina, que recibió AstraZeneca, que sí está aprobada, y también recibió la rusa, bueno, va a depender de qué vacuna, con qué vacuna se inoculó para saber si podrá o no venir a Estados Unidos. Al menos, esas son las reglas de juego en estos momentos.